Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol Y se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Me despierto agradecido Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Que me despierten si es que estoy soñando Y es que contigo estoy alucinando Porque ha llegado el día que tanto he esperado y me tiene contento Me miro en el espejo y te veo conmigo Porque aunque siendo novios también somos amigos Conozco tus defectos y conoces bien los míos Y eso es lo bonito Y con los pajaritos te llevo serenata Carlos vive en la provincia y su parranda va a llenar Bailando esta canción que hoy te dedico Te espero en el altar y te prometo estar contigo Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Ella sabe que su mirada es el mejor vestido Me da un besito cada vez que se lo pido A ella le gusta que bailemos tropi popi Cuando nos vamos de fiesta le canto al oído Y le digo Es que me tiene loco loquito Que si quiere yo te lo repito Te quiero, te quiero, te quiero tanto Ay te quiero tanto Es que me tiene loco loquito Y si quiere yo te lo repito Te quiero, te quiero, te quiero tanto Ay te quiero tanto Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos Y la piel se arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Tengo que confesar que eres lo que soñé Y de esos ojos tan bonitos yo me enamoré Por ti yo me derrito y tú lo sabes Te ves más linda cuando no usas maquillaje Y con los pajaritos te llevo serenata Alejandro y la provincia y su parranda vallenata Bailando esta canción que hoy te dedico Te espero en el altar y te prometo estar contigo Debes brindar amor para después pedir Hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un viaje de ida Y hay que darle gracias siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Cuando estés perdido y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la Ares permitido y levantarse es obligado No tires piernas al vecino si de cristales tu te cao Pero que ladras no te asustes nunca te morderá Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas